El puerto de Manzanillo es uno de los puertos con mayor actividad en el país. Para que tengamos una idea, cada día a Manzanillo entran y salen algo así como 5.000 camiones. ¿Se imagina usted 5.000 camiones? Bueno, ayer se quedaron estos 5.000 camiones formados, atorados, en un batallamiento monumental en la autopista que va de Colima hacia Manzanillo, hacia el puerto. Y se quedaron atrapados los tráileres y se quedaron atrapados, por supuesto, un montón de transportistas, de gente que iba a Manzanillo, porque es la ruta más rápida y más directa que hay hacia Manzanillo, la autopista. Y ahí la fila fue de 63 kilómetros. ¿Se pueden imaginar lo que es quedarse 24 horas en una fila de 63 kilómetros de coches y camiones parados que ni para atrás ni para adelante? ¿Por qué? Ah, aquí las versiones. Algo falló en el puerto de Manzanillo. Una versión es que el sistema de banda ancha, o sea, el sistema informático que controla las grúas y las terminales de las aduanas dentro del puerto fueron afectadas por un corte de energía eléctrica desde el martes pasado, producto de las lluvias que dejaron la onda tropical número 14. Esa es una versión. Se fue la luz, vino un apagón, fallaron las computadoras. El sistema de banda ancha. Luego, la otra versión es que el programa, el famoso programa que ya ha fallado en otras aduanas, en otros puertos, sobre todo en la frontera, que ha generado este tipo de problemas, volvió a fallar el famoso software. Esa es otra versión. La otra versión que hay es que la Acipona, ¿qué es la Acipona? La Acipona es la administradora de los puertos que hay en México. Fue creada en este gobierno. Y fue creada para que la marina se haga cargo del manejo de los puertos. Hay una queja de los importadores, de los exportadores, de los transportistas, que dice que desde que la Acipona, que maneja la marina, tiene el control de los puertos y de las aduanas para evitar, entre otras cosas, la entrada y salida de mercancías prohibidas como drogas, como fentanilo, como otras cosas. Se han vuelto los puertos caóticos. Porque la marina prioriza la seguridad, pero descuida lo otro que es la logística. Que es que las cosas funcionen lo más ágil y rápido posible en un puerto de tanto tráfico. Entonces, otra versión que hay es que la Acipona, la administradora del puerto, canceló, cerró un terreno de 170 hectáreas enorme que hay cerca del puerto de Manzanillo, que servía como patio de operaciones para los tráileres. Es decir, los tráileres llegaban a Manzanillo y si no había entrada al puerto, se metían a ese terreno, se estacionaban, se formaban, ahí les daban tickets conforme iban llegando, pero ahí se estacionaban para no quedarse estacionados en la autopista como les pasó ayer. Esa es la otra versión de lo que pasó. ¿Y sabe qué? Es probable que haya pasado todo lo que le acabo de decir, que haya fallado todo lo que falló. Así que lo de ayer en Manzanillo ha sido verdaderamente terrible. Hubo gente, bueno, un transportista perdió la vida. Un transportista murió. Fue una bronca porque hubo que llevarles agua, comida, 63 kilómetros de gente parada en sus coches y en sus camiones. Hasta hoy, 24 horas después, hasta hoy, medio se comenzó a arreglar la cosa ahí en el puerto de Manzanillo. De verdad, no es viable, por donde le veamos, no es viable que pasen estas cosas. Gracias.